Es un gran maestro ¡Avianchi! ¡Avianchi! ¡Pasá, nena, pasá! ¡Ay! ¡Roma, eh! ¡Bebota! ¿Cómo viniste? ¡Bebota! ¡Oiga, qué haces! ¡Viniste de partita, Dios mío! ¡No la estrelle contra las puertas! Señoras y señores, es hora de recibir a la Bebota. ¿Está Adriana Brozki en línea? ¡Sí, señor! ¡Un fuerte aplauso para Adriana Brozki! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy feliz, acá conectada con ustedes. Les quiero mandar un beso enorme a todos. Y un besote gigante a toda la gente que nos está escuchando. Ah, muchísimas gracias. Gracias a vos por atendernos. Y la verdad que hoy, antes que nada, decime. ¡Maestro! Decime, a ver. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Qué fea! ¡Horrible y espantosa! ¡Es buenísimo! A ver, ¿qué estabas haciendo vos a esta hora, si te podés acordar más o menos, hace 30 años? Bueno, estaba en Carlos Paz haciendo temporada con Moya Kazan y Mario Sánchez. Y nos enteramos de la muerte del negro allá en Carlos Paz. ¿Y? ¿Cómo cayó eso? Mirá, no voy a decir nada nuevo, ya todos lo saben. Pero la verdad es que no se puede evitar hablar del negro después de 10 años que pasó, que pasaron 30 años que, viste, es como que es mucho tiempo y a la vez es como que lo sentimos al lado nuestro todavía. Porque si no, una persona que no está, no estaría tan vigente como el negrito. ¡Qué increíble, ¿no? Pero fue un sacudón enorme, como lo pudiste haber sentido vos. Bueno, yo no sé cuántos años tenés, pero si sos de mi generación o un poquito más... No, yo me crié con, por ejemplo, nosotros dos que estamos acá, Juan y Richard, te saludamos, vivimos la época de Olmedo ya a mediados de los 90. Y calculo que debe ser bravo y no sé con qué compararlo hoy día a nivel rioplatense. ¿Qué figura rioplatense causaría tanta conmoción con algo así, no? Sí, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que no se puede comparar con nadie porque en realidad nadie es comparable con otro. Porque puede ser parecido, pero nunca vas a ser igual. Sinceramente, mirá que yo tuve, o sea, tuve el honor, la suerte de trabajar con Martín Bossi. Martín, que es un capo, realmente es un maestro también, lo imitó de la mejor manera posible junto con Karna, que Karna hacía de... Es igualito, es igualito. Que fue una cosa, bueno, se te ponían los pelos de punta. Pero, y fue algo fantástico, maravilloso, y te juro, te juro que toda la gente se estremecía cuando veía ese sketch. Y además yo estaba viva. ¿Te imaginas que Martín, bueno, estaba disimulando ser tal persona igual que Karna, pero yo era la real. Y era una cosa impresionante la emoción. O sea, Martín Bossi lo hizo maravilloso, pero no es comparable con él tampoco. Claro. ¿Comprendés lo que te quiero decir? Sí, claro, obviamente. O sea, es muy fuerte el legado que nos dejó, la huella que nos dejó, y sobre todo las enseñanzas, ¿no? Porque él te enseñaba con actitudes, es algo que yo siempre digo, ¿no? Lo cuento, mejor dicho. Que él enseñaba con actitudes, no con mirá que yo te digo porque yo la tengo clara, porque yo la sé, porque yo soy más grande que vos y la tengo súper clara. O sea, no, él hacía lo que correspondía siempre. Oye, Adriana, bueno, viste que está todo este tema ahora de que abusos y golpes y machismo y feminismo, y bueno, que está en Argentina, ha tenido mucha resonancia con esto de cacho y demás. ¿Vos te imaginás no toca botón en el año 2018? Igual, con el mismo sketch. ¿O creés que nadie...? No, 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 no sigas porque no. No, no, no me lo imagino, no existiría, obviamente. Gracias a Dios estamos evolucionando. Algunas cosas, bueno, se han estancado, pero bueno, en esto, por suerte, estamos evolucionando. ¿Vos estás a favor? ¿A favor de qué? ¿De esto de que en el día de hoy, en pleno siglo XXI, 2018, no se acepte el mismo programa o las mismas actitudes que se tenían en un sketch así, más o menos? Bueno, bueno, ¿sabés qué pasa? Que es algo donde medio como que lo están decretando porque hay mucha gente, hay mucha gente que opina que no, que no puede ser. Yo, desde mi lugar, como yo pasé por eso y sé muy bien las cosas que pasaron y sobre todo las que no pasaron, yo estoy tranquila con el sketch que hice. Y hoy lo volvería a hacer, si fuera posible, con el negro, ¿entendés? Porque yo sé qué esencia tiene ese ser, ¿entendés? O sea, ahí todos trabajábamos con una tranquilidad donde en muy pocos lugares encontré tanto respeto y tanta admiración para con la mujer. Entonces, pero eso lo sé yo, ¿entendés? Ahora, bueno, te lo cuento a ustedes y por lógica lo está escuchando mucha gente, pero no son cosas que pasan, ¿entendés? O sea, si empezamos a ahondar en diferentes temas, nos vamos a asustar de todas las cosas que pasan con las mujeres, ¿viste? En los trabajos, en la calle, aquí y allá. Entonces, es un tema como bastante personal. Si bien siento que estamos avanzando en algunas cosas, también la vida nos está marcando que están sucediendo demasiadas cosas. Claro, porque Silvia Pérez ha dado notas y ha dicho en entrevistas que hoy día como que era raro y no lo volvería a hacer. Como que estaba arrepentida de hacer lo que hacía en los sketches de Olmedo, ¿no? Digo, vos por lo que escucho, no, entonces. No, yo te puedo asegurar que no estaba arrepentida porque yo lo estoy viendo desde la óptica de hace 30 años atrás. Y además, no solo eso, sino te vuelvo a repetir, yo sé lo que pasaba ahí y lo que no pasaba. Entonces, jamás voy a estar arrepentida de una persona que fue una de las personas más respetuosas que he conocido en mi vida, de haber trabajado al lado de él. Ajá. Y además, imagínate, hace 30 años que a mí me recuerdan por él. Claro. No, 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 no. Yo valoro mucho todo lo que me ha dado el negro y sinceramente, sinceramente te digo que ver el sketch del negro depende de la onda que tengas. Le podés buscar la quinta pata, pero en realidad a todo le podés buscar la quinta pata. Es una cosa de querer o no querer. Bien. Es como la vida, viste, tenés que saber qué bueno o qué es malo. Eso de no me di cuenta, qué sé yo, excepto que te pongan un revólver en la cabeza o que te droguen. Claro, claro. Pero si hay una edad como la mía, yo en ese entonces tenía 33 años, sabía muy bien un montón de cosas. Bien. Y te puedo asegurar que yo jamás, jamás la pasé mal en ese elenco. Pero no solamente con el negro, con nadie, ni con el productor. ¿Todos se llevaban bien? ¿Todas las chicas se llevaban bien entre ustedes? Nos respetábamos mucho. Es una forma de llevarse bien. Cuando no hay respeto, se desborda todo. Bien. ¿Entendés? Y hablamos en el bloque anterior, no sé, es un Vox Populi que siempre se manejó, por lo menos acá de Uruguay, no sé cómo se veía en Argentina, pero que acá se dice, o se dijo siempre, que el negro al medio, como que anduvo con todas, menos con Susana Romero. Yo quería saber si eso es cierto o no. No, la verdad que yo no salí con él. ¿Vos no? No, te puedo asegurar que no. Porque Silvia Pérez se reconoció, como que fue amante de él y eso, pero como que acá, te digo lo que se dice acá en Uruguay. ¿Quién no dijo eso? Silvia Pérez. Bueno. No, no, Silvia Pérez dijo que ella había salido con Alberto Almedo. Bueno, si eso ya lo sabemos. Claro, ahí va, por eso te digo. Pero acá hay un Vox Populi desde acá, desde Uruguay. No, no, no es verdad. Como que él siempre estuvo muy enganchado y prácticamente enamorado de Susana Romero y que fue con la única que nos ayudó. Por eso te lo pregunto, para hablar de alguien que sabe si es así o no. No, no es verdad. Bien, perfecto. Yo te puedo asegurar que Beatriz Salomón y yo no tuvimos nada que ver con el negrito. Bien, bien, bien. Qué grande el negrito Almedo. O sea, no puedo creer estar hablando con Adriana. ¿Tienes alguna anécdota esa cuando se iban a comer a...? No, no, pero te cuento esto, porque esto es importante. A ver. Vos recién dijiste que es grande el negrito Almedo, como diciendo, qué bueno, se ganaba todas las mismas. No, 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 qué grande. No, no, al contrario, porque recordándolo, porque nosotros antes de llamarte hicimos un homenaje con Hermano Santa, con Borges y Álvaro y todo. Y es algo que a nosotros hoy día no vivimos la época, yo lo conocí después que falleció. Y la verdad que hoy día yo miré ayer, preparando un poco, editando los audios y todo para poder pasar el bloque que ya pasó. Y yo, la verdad, yo me moría de la risa ayer editando los audios y mirando los videos de YouTube. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, hablando del tema de cómo él estaba, cómo las mujeres lo buscaban, él era una persona encantadora. Claro. O sea, si vos lo veías, de pronto, bueno, no era un poco, ni siquiera un prototipo del tipo fachero, ¿entendés? Pero era tan encantador, tan encantador él, que me parece que ganaba por eso más que nada. Vos sabés que en la vida se gana por un montón de lados, pero en el fondo lo que persiste y lo que gana por sobre todas las cosas es la personalidad, la esencia y la energía que tengas. Sí, sí, tal cual, tal cual. Aparte se veía impresionante cómo te dabas cuenta de que se improvisaba en el momento y todo el mundo, aparte se escuchaban las risas naturales, porque uno puede tener claques, los reidores y todo, pero cuando vos te escuchás que del otro lado se ríen con ganas es porque ahí anda todo bien. Claro, además cuando no lo podés resistir, porque uno trataba de... La verdad que uno trata de contenerse porque uno después se siente como que está haciendo las cosas que no corresponden, no hay que irse tanto, pero era inevitable. La verdad que el negro, no sé, tenía esa comicidad... Era magia. Sí, una magia que no se vio en ningún lado, en ninguna parte, en ningún programa. Y eso también es lo que lo hizo tan querido, ¿no? Obviamente, con el tiempo. No, no, es que se hizo querido porque nosotros, acá todos sabemos todo, o sea, vos sabés, ustedes saben que si vos querés que se sepa todo, no tenés más que decir, bueno, mira, te cuento un secreto pero no se lo digas a nadie, los dos segundos sale por todos lados. Tal cual, tal cual. ¿Entendés? Bueno, el negro, toda la interna, el medio artístico, este país, países limítrofes, lo aman porque tenían una cosa especial de buena gente, de buena gente. Después era cómico, maravilloso, pero le salía por los poros la bondad. Adelana, ¿vos qué pensás que realmente pasó? ¿Que él se cayó cuando estaba en su apartamento en Mar del Plata? ¿Lo empujaron? Porque no se supo realmente 100% qué pasó. ¿Vos que lo conociste? ¿Qué pensás que realmente sucedió? Mirá, yo puedo llegar a pensar un montón de cosas. Hay una cosa que estoy segura que no, que no creo que nadie lo haya empujado. Decís que no, de lo que se dice que he escuchado que los hijos habían hecho una investigación paralela porque la policía había cerrado el caso antes porque daban por hecho que había sido accidental. Y se dice que por ahí pudo haber pasado otra cosa. De ahí que no es una buena relación con Nancy Arrera y el resto de la familia. De hecho, como que no quedó bien la relación ahí porque queda como un margen a la duda. ¿Me explico? Mira, yo la verdad es que no creo que una persona sabiendo que está embarazada tire por el balcón al padre de su hijo. Bueno, capaz que no. Hubo una discusión y sin querer cayó. Pero una discusión es una cosa y tirarlo adrede es otra. O sea, yo la verdad es que no estuve en ese momento y me parece una falta de respeto que yo hable de eso. No, obvio. Porque no lo sé, no puedo hablar con la verdad. Claro, es que en realidad lo sabe solamente ella, ¿no? La verdad. Me parece que sí, que lo sabe solo ella y bueno, nada. Y después, bueno, todo el mundo saca las conjeturas que quiere, pero si de algo estoy segura es que ella no lo tiró. Y menos que se haya suicidado porque con todos los proyectos que el tipo tenía y en el momento en el que estaba... Totalmente, claro. Totalmente. Pasó algo que estaba relacionado con otras cosas, con unas copas quizás o con alguna otra cosa más y bueno, él tenía una personalidad bastante chispeante y por momentos y no sé, mirá, no sé porque estoy divagando y no quiero seguir porque voy a seguir divagando. ¿Vamos a recordarlo con algo lindo? ¿Con una parte de Manosanta? Yo siempre lo recuerdo con algo muy lindo. Mirá, vamos a escuchar, escuchar esto, escuchar, eh. A ver. Ay, no te son Dios, es divino. Eso me parecía que no podía ser... ¿Cómo te iba a fallar, Petisa? Hoy que me trajeron el famoso tótem de Chile. Desde la Isla de Paz. Ay, qué divina. Hay unos tótem, mirá, ahora te los voy a mostrar. Hay uno que es mecánico. Vos te ponés la lista y el solito hace todo. Sale una cosita y se va... Comisaría 60, yo conozco hasta la 51. Otra vez me la volví a comer. ¿Será posible? Vení acá. Vení acá. Adriana, este momento vos lo recordás o lo estás viviendo ahora, ¿no? No, no, lo estoy recordando porque además nosotros, por ejemplo, yo cuando iba al fondo, de pronto, era un lugar donde era uno y medio por uno y medio. Entonces, mientras la gente enloquecía con... ¿Qué estará pasando allá atrás, no? Claro, con todas las cosas que se podían imaginar. Nosotros estábamos en una punta y en la otra, viste, si él como que me decía, bueno, con los ojos, ahora grita, ahora no, esto. O sea, seguíamos trabajando. Se desacomodaba la peluca mientras vos gritabas. Claro, entendés, era maravilloso. O sea, estábamos trabajando, entendés, en ningún momento él se salía del norte, en ningún momento. Por eso te digo que hoy, después de 30 años, si hay gente que ve ese sketch desde un lugar no tan bueno, entendés, tendría primero estar en el duende del tiempo y mandarse para hace 100 años atrás. Y segundo, darse cuenta de cómo estaba hecho. Entendés, por eso te decía, si le querés poner la quinta pata, se la vas a poner. Sí, más bien. Escuchá, ¿y cómo era eso que llegaban a las grabaciones y el negro era el único que estaba durmiendo y todos repasando la letra? Sí, bueno, bueno, eso siempre, casi siempre lo hacía. Bueno, él era así, él era muy particular. De pronto se dormía en los ensayos, se despertaba como, no sé, como si estuvieras tocando un botón y aparece el payaso. ¿No? Así, de repente, cuando grabábamos. Y después cuando se iba a cenar con los amigos o con el elenco, era tranquilo. O sea, era un ser humano, hacía lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. Trabajaba, hacía su comicidad y ¿para qué iba a estar atento en los ensayos? Él ya sabía todo. Qué impresionante. Él ya sabía todo, entonces descansaba. Qué increíble, qué increíble. Veinte minutos pasan de la serie. ¿Tienes alguna anécdota que te haya quedado así? Que decís, esto imborrable, que cuando te acordás del negro vos decís, esta anécdota. ¿Qué se te viene primero a la mente? No, la verdad es que se me vienen a la mente los momentos más lindos que tuve con él, que como han sido todos, entonces es como una seguidilla de escenas, de las caritas de él, de los ojitos. De pronto un día dijo, bueno, en el ensayo dijo, bueno, yo quiero que Adriana de ahora en más en los ensayos esté tapada. Sí, es verdad. No le quiero ver ni el cuello. Es verdad. Y yo quiero tener la sorpresa de cuando abra la puerta a ver qué se puso. A ver cómo viene. Cómo viene vestida. Y ahí se sorprendía. O sea, él también se quería asombrar. O sea, estaba en todos los detalles. Increíble. En todos los detalles, si me olvidaba la letra, si no, siempre ayudando al compañero. Sí, claro. Siempre. O sea, son muchos momentos. No es que uno solo pasó y después hubieron momentos que, guau, acá era una alegría ir a trabajar. O sea, uno iba relajada a trabajar. Y eso es sacarse la lotería, no en cualquier lugar, del medio. Y en un programa así, era el programa con mujeres tan hermosas que siempre hay competencia o celos. O con hombres que de pronto, supuestamente, te estarían acosando que nunca pasó eso. Jamás. Jamás. ¿Entendés? Uno decía, bueno, sí, pero tengo que tener cuidado con esto, con eso. No, era la libertad absoluta. Desbordaba de libertad ese programa. Excelente. Internamente. Adriana, nos quedaríamos una hora más, por lo menos, hablando con ella. Pero nos tenemos que ir y se nos termina el programa, Adriana. Te queremos hacer una pregunta. ¿Nos podés decir lo siguiente? ¿Qué? ¿Soy Adriana Broski y escucho Hacemos lo que podemos? Dale. A ver. Soy Adriana Broski y escucho Hacemos lo que podemos. Decime, maestro, decime. Maestro. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias por la buena onda. Chau, chau, chau. Muchas gracias.